Hola mis amigos de Farándula Latina y Más, nuestro programa se complace enormemente de tener una gran figura aquí en este programa para compartir con nosotros. Él es nada más y nada menos que Israel Casado, el productor de la diva del merengue Miriam Cruz. Israel, ¿cómo está? Bienvenido a Farándula Latina y Más. Muy buenas y gracias a ustedes por tenerme en consideración y el maestro Roland. Bueno, yo quiero decirle a todo el público, Roland Roland con sabor le habla, de que ese gran maestro nos enorgullece a nosotros, a todos los dominicanos y latinoamericanos, porque no hay un artista del merengue, llámese desde Johnny Ventura hasta el más pequeño, que no haya pasado por la mano de ese caballero, haciéndole éxito a Elvis Crespo, a Toño Rosario, a Fernando Villalona, a los hermanos Rosario, Zona Roja, dígalo usted maestro. Zona Roja, Manny Manuel, Benizadel, todos los grupos de Puerto Rico y Grupo Manía, y todos los éxitos de Toño Rosario y ahora actualmente los de Miriam también. ¿Cómo es trabajar con la diva del merengue Miriam Cruz? Es bien placentero porque son personas que te dan el libre albedrío de tú hacer tus trabajos, el trato que te dan es formidable, de verdad. ¿Con cuál de tus dos sesos artistas que usted ha trabajado, se ha sentido más cómodo? Bueno, de verdad te digo, Miriam Cruz es una y Benizadel es otro, también con Toño Rosario, los demás Rosarios, pero más Miriam Cruz. Bueno, yo quiero decir a todos ustedes que Israel Casado, ese majestuoso arreglista, viene desde la República Dominicana, desde los años 80, haciendo éxito, ¿verdad maestro? Y después uno fue a Puerto Rico, y en Puerto Rico le hizo éxito a grandes artistas, ¿cómo quiere maestro? Los borricos, misiones borricos, cinco o seis. Los Sabrosos del Merengue, Manny Manuel, Zona Roja, Caña Brava, Grupo Manía, Elvis Crespo, y después me metí en la onda cuando se metió el Meren House, los temas de Vicocí, y a Francesca, a Francesca le dice Menea, lo que está en una película. Exactamente, sí. O sea que tú no tienes identidad de género, es lo que te propongan ahí trabajar. Bueno, todo lo que te he hablado, cae dentro del renglón de merengue, porque le llamamos en esa época Meren House, que era una combinación de mezcla de merengue con Música House. ¿Qué tiempo ya tienes trabajando con Miriam Cruz? ¿La oigo cuando te menciona Israel? Ya voy para tres años, gracias a Dios. ¿Y piensa durar mucho más? Claro que sí. Déjame decirte que Israel Casado le ha hecho arreglos a tu amigo Miguel La Migra. A Miguel La Migra. A Miguel La Migra. A Rudy Santana, un merenguero de República Dominicana. Nosotros queremos sentirnos orgullosos, Israel, de que tú nos hayas regalado estos minutitos aquí en Farándula Latina y Más, ya que es un programa que se va a transmitir por televisión dominicana en unos días. Así que Israel, te deseamos mucho éxito y sigue, hermano, haciendo buen merengue, como lo has sabido hacer siempre. ¿Verdad que sí? Gracias a ustedes. Bueno, le damos las gracias a Israel Casado, que estuvo con nosotros aquí en Farándula Latina y Más. Y usted no se mueva, porque si se mueve, se lo pierde. Muchísimas gracias. Igual a ustedes, gracias. Gracias.